Muchos me preguntan, Juancho, ¿por qué estás tan bien enterado del mundo futbolístico? Mi respuesta es sencilla, gracias a OneFootball. Me traen notas, entrevistas, editoriales y todo totalmente gratis. A eso le sumo que todos los partidos, absolutamente todos los partidos de la Bundesliga, son sin ningún costo y los puedo observar desde mi aplicación. Te invito para que la descargues, está disponible para Android y para IOTS, totalmente gratis. Bueno amigos, ha sido empate 2x2 entre Equidad y Atlético Nacional. Nacional llegaba a este partido siendo el favorito. Nacional llegaba a este partido prácticamente creyéndose semifinalista. Y hoy, un seguro en la equidad, que está acostumbrado a hacer este tipo de actuaciones. Porque el semestre pasado también dejó por fuera en la misma instancia al Deportivo Cali. Por las mismas consecuencias y por los mismos actos, creerse ganadores antes de jugar el compromiso. Es que me parece estar reviviendo lo que vi yo con el Deportivo Cali el semestre pasado. Este seguro en la equidad, que hay que reconocer, tiene un gran entrenador, como es el maestro Alexis García. Y hay que reconocerle a este equipo de seguro en la equidad, de que sí, su fútbol no es bonito. Pero es un fútbol efectivo, que tiene resultados y que es contundente. Hoy Atlético Nacional, no tengo otra manera para referirme a este compromiso si no es un gran fracaso. Hoy lo de Nacional es un fracaso. Y usted dirá, Juancho, ¿por qué fracaso? ¿A usted le parece poquito que la nómina más cara del fútbol colombiano? Queda eliminada, ante la nómina de seguro en la equidad, el equipo supuestamente cenicienta de los ocho que clasificaron. Porque todos querían enfrentarse a equidad. Porque lo ven con un equipo de pronto limitado, como equidad tiene un juego rocoso atrás. Creen que de pronto con la posesión y de camiseta le van a ganar. Pero equidad fue hoy un equipo que salió a encarar, salió a buscar al conjunto del Verde Paisa y le ganó bien. La clasificación, inclusive sobre el final, su arquero Aldair es la gran figura del partido para el conjunto del Verde Paisa. Me voy triste, me voy muy triste. Porque es cierto, hay jugadores que muestran nivel en Atlético Nacional. Pero también voy a decir algo y se lo dije a usted en el partido pasado ante Nacional. Nacional es un equipo que cuando lo atacan es demasiado frágil. Porque ese Oliveira no le pone respeto a nadie. Porque Mosquera por momentos se lo sacan como quieren. Vergesio en el partido pasado se lo sacó Brasiano un jugador de 36 años. Ahora, Erazo le ganaron por arriba. Maecha también hizo su gol. Yo me pongo a analizar esa defensa de Atlético Nacional y digo, bueno, si aquí no remuevan esto, algo va a suceder. Ayer, yo sé que a Gerson Candelo lo están utilizando como lateral. Pero le voy a decir algo, hincha del Verde Paisa. He visto a Gerson Candelo desde que era un niño. Si a eso nos vamos en el Deportivo Cali. Y nunca lo vi jugando como lateral. A Gerson Candelo lo vino a poner como lateral el profesor Héctor Cárdenas. Porque el Deportivo Cali carecía de laterales. Por eso Gerson Candelo fue lateral. Pero la función de él no es esa. Y por eso se nota también que el equipo del Verde Paisa tiene palencias por las bandas. Está bien, tienen a Danovis. Pero tienen dos jugadores que dejan muchos huecos en la parte posterior. Lo de Mosquera es muy malo. Lo de este muchacho Oliveira es muy malo. Candelo, vuelvo y les repito, no es lateral. Sigue improvisado. Y los técnicos se han empeñado por meter a Gerson Candelo como lateral. Y es ahí donde están fracasando. Candelo es uno atacando. Que sabe marcar, por ahí sabe hacer de pronto cosas aplicadas. Pero marcar, marcar no señores. Vamos a ponderar la nómina de Atlético Nacional el día de hoy. Que mi concepto ha fracasado rotundamente. Aldair Quintana. Puntuación de 7 puntos. No tiene la culpa Aldair. Si no es por Aldair, esto termina peor. Gerson Candelo. Lojito en marca. Puntuación de 6.5. Mosquera. De los más malos de atrás es quien comete también la pena máxima. Puntuación de 6.4. Olivera. Puntuación de 7 puntos. Trató de salir. Hacer cositas. Pero es un jugador que también carece de efectividad atrás. Manguero. El mejor de atrás, pero él todo no lo podía hacer. Valdomero Perlaza. De lo mejor de Nacional. Hizo un gol que volvió a meter en la pelea al conjunto del Verde Paisa. Rovira. Plojito hoy. 6.6. Gómez. Una pelota en el palo en el primer tiempo y pare de contar. Harlan Barrera. Ocho puntos. De lo mejorcito de Nacional. Alves. Un delantero sin gol. Y vamos a analizar esto. Y Andrés El Rifle Andrade. Puntuación de 8 puntos. Esta fue la nómina de Nacional. Ahora vamos a referirnos a los cambios que realizó hoy el profesor. El profesor Alexander Guimaraes. Castro. 6.1. Flojito. Este muchacho Quiñones. Flojito. Puntuación de 6. Y nada más. Y nada más, señoras y señores. No vi absolutamente nada más en este Atlético Nacional el día de hoy. Voy a ser claro con usted. Hoy en el papel. Hoy en el atanasio. El hincha del Verde Paisa. Iba con mucha emotividad. Porque Atlético Nacional es un equipo que en condición de local. Liquida a su rival. Que tiene jugadores de ataque como el Riple. Como Harlan. Como Quiñones. Como este muchacho. Castro. Que adelante tiene dos jugadores importantes. Que hay que tener en cuenta de que hoy al profesor Alexander Guimaraes. Ahí le queda. El no haber puesto un jugador como Jefferson Duque el día de hoy. Porque sí que carece Atlético Nacional de un goleador. Porque este muchacho Alves. No le mete un gol al mundo hinchado. Hoy lo de Nacional. Pese a que juega bonito. Juega bien. Señores. Es fracaso. 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 Lo acaba de eliminar. Seguro la equidad. Un equipo que el presupuesto de Nacional. Si es un 100%. Equidad será el 20% de ese presupuesto. Si es que no es menos. Y un equipo ordenado. Abloconado. Pero con orden. Supo hoy sacar al gran favorito Atlético Nacional. Que tenía todo servido. Para clasificarse hoy. Un compromiso en el primer tiempo. Donde Nacional lo buscó. Donde Nacional trataba de romper desde atrás. Donde Nacional era poseedor de la pelota. Donde el conjunto de equidad se notaba incómodo. Y en el segundo tiempo. Iba a llegar la anotación del conjunto de seguro de la equidad. Un cabezazo de Maech en el 56. Y dije yo. Se le complicó la cosa nacional. Dije yo. Ay Dios mío. Se le complicó la cosa nacional. Porque si algo sabe equidad. Es defender una ventaja. He visto muchos partidos de equidad. Ese partido que le jugó en Cali a la América. Que le gana 1 por 0 con gol de mantilla. Y América por más que atacó también con todas sus culebras. No pudo. El partido que le gana a Millonarios también allá en el Campín. Tampoco pudo. Entonces yo dije. Dios mío. La cosa es complicada. Pero cuando yo veo. Que luego de este gol. Hubo una pena máxima desperdiciada por el rifle. Y el rifle en segunda instancia. Con el arco totalmente servido. Lo falla. Digo yo. Era justo el gol de equidad. Se cumple el dicho y el hecho. El que no hace los goles los de hacer. Y eso le pasó hoy al conjunto atlético nacional. Andrade. Iba a responder rápidamente en el 64. Una pelota que tiran de costado. En el otro palo. Valdomero. La estrella en el palo. En el rebote. Aparece muy bien el rifle. Y dije yo. Bueno. Por lo menos el rifle aquí se reivindicó. Y en el minuto 68. Han pasado cuatro minutos. El rifle pone una pelota para Valdomero. Y Valdomero pone el partido dos por uno. Y alarga esto a penales parcialmente. Y dije yo. Este es el nacional que quiero ver. El nacional que reacciona. No ese nacional flojo en la parte de atrás. Iba a llegar una pelota. De costado. En el minuto 78. Y el muchacho Mosquera. Hay que decir las cosas como son. De pronto en Wynn no lo podrán decir abiertamente. En el fútbol de Argentina. En el fútbol donde usted lo quiera ver. Si un jugador le abre la mano. Y le impide. Al jugador contrario. Pasar al ataque. Es falta. Es falta. Sea afuera o sea adentro. Con tan mala oportuna para Mosquera. Que no midió el espacio. Y el jugador de equidad estaba adentro. El árbitro revisa el VAR. Se supone que está el mejor del VAR. Aquí en Colombia que es Gallo. Revisan el VAR. Termina cobrando bien este muchacho Erazo. Y pone el partido dos por dos. Y con el resultado conseguido en Bogotá. El conjunto asegurador se estaría clasificando. Un nacional que hace cambios. Mete a Quiñones. Mete a todos los de ataque que usted se pueda imaginar. Pero nada de nada. Nada de nada. Inclusive. Erazo, Mantilla y compañía. Desperdiciaron una cantidad de goles. Ya para terminarse el partido. Contra golpes de tres, cuatro contra uno. Y eso va a tener que trabajarlo mucho a Alexis García. Y aquí se nota. Que aquí es un equipo que. Poco juega con la pelota en zona posterior. Es un equipo que más bien. Se para en área propia. Pero en área posterior. En área del rival. Difícil cuando tiene superioridad numérica. Porque es un equipo que depende mucho del juego aéreo. Es un equipo que depende mucho de las pelotas de larga distancia. Porque su filosofía. Su esquema de juego es ese. El de defender. Mantener su portería en cero. Hoy. Tristísimo con lo de Atlético Nacional. Hoy. Me voy desmotivado. Porque Nacional. En mi concepto era el favorito. Hoy Nacional era el favorito. Y me da tristeza. Que toda la familia verdolaga. Esperaba que este fuera el nacer de un nuevo Nacional. Que este Nacional. Comenzara con paso fino. Ahora no queda sino la Copa Libertadores. Pero este Nacional. Para mí hoy fracasó. Para mí. Hoy este Atlético Nacional. No merece absolutamente nada. Porque un equipo que tiene la nómina que tiene. No puede quedar eliminado de esta manera. Un equipo que en condición de local. Tiene una defensa que es una gelatina. Hoy. Tienen que tomarse cartas en el asunto. Hoy tienen que rodar cabezas. De jugadores que no vienen rindiendo. Jugadores. Que no vienen haciendo un buen panorama. En el conjunto Atlético Nacional. El profesor Alexander Guimaraes. Siempre. Siempre lo caractericé por un hombre defensivo. En América siempre lo criticaron por esto. Pero hoy. Falló profesor. Le cuento que hoy no le salió. Hoy. Fracasó con el conjunto del Verde Paisa. Esta nómina. Vuelvo y le repito. No es para que esté peleando tinticos. Esta nómina era para que hubiera clasificado con holgura. Y para que hubiera clasificado. Siendo favorito. A una semifinal del fútbol colombiano. Ahora pues. No vaya usted a creer. Que yo estoy diciendo. Es que. Equidad no merecía pasar. Equidad mereció pasar hoy. Mereció pasar por el orden. Mereció pasar. Por la berraquera. Por el empuje que tuvo hacia adelante. Porque tuvo agallas. Y tuvo profundidad. Pero también tengo que decir. Que tiene que mejorar muchas cosas. Un equipo que se come. Tres manos a manos. Preocupa. Preocupa. Profesor Alexis. Hoy se le dio el resultado. Pero me preocupa. Esto en seguro. La equidad. Se puede venir. Deportes Tolima. Que es lo más lógico. Va ganando 3-0 su serie. Aún no se juega ese partido. Antedeportivo Cali. Pero hoy lo de equidad. De aplaudir. Porque con un 20% del 100% de nacional. O menos. Equidad hoy. Elimina el todo favorito atlético nacional. Y esto deja. Con muchas oportunidades. De que el campeón salga de la llave. Entre junior. Y millonarios. Tendrá equidad. O Tolima o Deportivo Cali. Que demostrar lo contrario. Pero hoy. Dejan como favorito a junior. Y al conjunto de millonarios. Bien por equidad. Ojalá continúe. Y se le den las cosas. Hincha del Verde Paisa. Fracaso. Hágame saber usted aquí en los comentarios. Qué tal le pareció el partido. Y qué cabezas cree usted que deben de rodar. No siendo mal le digo. Hasta luego. Porque feliz tarde. Sería hipocresía. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.